Mecano Imagina, diseña, construye herramientas de verdad, piezas de metal Con el Mecano Rally motorizado construye tu propio vehículo de rallies con movimiento Puedes diseñar hasta 25 modelos diferentes Desafía cualquier tipo de terreno con Mecano Aventura en el Desierto y sus 20 modelos customizables El futuro de la construcción está en tus manos Los sets de Mecano son de Bizac